No son buenos tiempos para James Rodríguez. En menos de dos días, el colombiano aseguran que se ha enfadado con su entrenador, Zinedine Zidane, y con su esposa, Daniela Ossipina. Según informan varios medios desde Colombia, el futbolista, que no está pasando por un muy buen momento en el Real Madrid, se habría enfadado con Daniela Ossipina por su posado para la revista Maxim. En estas fotos, Daniela Ossipina, hermana del portero del Arsenal y pareja de James Rodríguez, saldría posando de forma bastante sexy, siguiendo la editorial de la revista. Según los medios colombianos, a James no le gustan estos pasados y podría haberse enfadado con ella. De hecho, según los 40 Colombia, James quiere que Daniela siga su carrera como jugadora de voleibol y su futuro laboral como administradora de empresas pero no le gusta tanto que intente salir adelante como modelo.